Bienvenidos a tu canal Zozobrita Music Real, el mensaje que emite Taligoya para Arcángel. Ustedes saben que hace algunas horas salió la sesión de Bizarra de Arcángel, donde hay un corto que está viral ya que Arcángel le tira prácticamente a todos los traperos cuando él dice todos los traperos son mis hijos. Todos sabemos que fue específicamente más por el BIF que tiene con Álvaro, pero como cada vez que sale un artista internacional a hablar de que el trae esté ello y montándole pila a los traperos, Taligoya siempre sale adelante en defensa. Entonces, como Arcángel montó esa pila, muchos usuarios comenzaron a enviárselo a Taligoya pensando que Taligoya como que iba a remeter contra Arcángel. Pues no, señores. Taligoya le tiene un respeto increíble a Arcángel y no le monta pila referente a esto. Pero sí emitió el siguiente mensaje que dice lo siguiente. Arcángel, uno de los mejores artistas que ha pisado el planeta Tierra real. ¿Qué ustedes creen que les voy a faltar a mi maestro? Un hombre que cuando estaba pasando por un momento oscuro tomó el tiempo para enseñarme y por eso hoy en día vivo de la música, aunque no sea mucho, pero vivo de la música. Gracias a Austin Santo, acá Arcángel. Fue el mensaje que emitió Taligoya dejando claro de que no le va a montar ni faltarle el respeto a Arcángel ya de que le agradece demasiado a Arcángel por ese aporte que hizo en ese momento tan oscuro que Taligoya de verdad lo necesitaba. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.